Se realiza el primer encuentro de jóvenes investigadores del estado de Oaxaca a fin de presentar trabajos de investigación de las diversas universidades de la entidad, así como fomentar vocaciones científicas y tecnológicas. A decir del director del Consejo Oaxaqueño de Ciencia y Tecnología, Alberto Sánchez López, Oaxaca no está aprovechando el talento humano de los investigadores al 100%, por lo que se tienen que impulsar nuevas políticas a fin de que los investigadores se queden en la entidad y contribuyan al desarrollo de la misma. La tragedia es que Oaxaca los está formando, pero no los está aprovechando. No me lo dijeron de aquí de Oaxaca, los empresarios están ávidos de llevarse, pero completamente los recursos humanos de Oaxaca, también los centros de investigación. Hay una agenda pendiente para Oaxaca y queremos manifestársela. Dos próximos eventos importantes va a haber. Ya el CONACY va a tener dos nuevas unidades de investigación en Oaxaca. Además que ya está la convocatoria para el Centro Internacional en Matemáticas en Oaxaca. Por su parte, la directora de vinculación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Dolores Manjarres Álvarez, dijo que desde la dependencia se gestionarán mecanismos para que los jóvenes puedan estudiar posgrados en México y el extranjero, así como la generación de espacios para que puedan incorporarse a la vida laboral del país y Oaxaca. La tragedia es que Oaxaca los está formando, pero no los está aprovechando. No me lo dijeron de aquí de Oaxaca. Los empresarios están ávidos de llevarse, pero completamente los recursos humanos de Oaxaca. También los centros de investigación. Hay una agenda pendiente para Oaxaca y queremos manifestársela. Dos próximos eventos importantes va a haber. Ya el CONACY va a tener dos nuevas unidades de investigación en Oaxaca. Además que ya está la convocatoria para el Centro Internacional en Matemáticas en Oaxaca. Finalmente, el coordinador general de COSID, Fausto Díaz Montes, dijo que es urgente trabajar en un programa de formación de profesores e investigadores a fin de tener un grupo que pueda promover el desarrollo. Rescatar a los mejores jóvenes de las distintas disciplinas, de las distintas instituciones, para que puedan entrar en un programa intensivo donde entren en contacto con investigadores de alta calidad, muy reconocidos de corte nacional e internacional, que puedan irlos formando y podamos tener un grupo de jóvenes que pueda promover el desarrollo como parte de su misión de vida. Durante la ceremonia de inauguración se dio a conocer que el próximo 11 de abril del 2014 se realizará la Feria Nacional de Posgrados, así como la creación de dos centros de investigación del CONACYT y uno más enfocado en matemáticas. Con imágenes de Armando Guzmán para MBM Televisión, Celestino Chacón.